Yo soy Marbelis, soy como cualquier otra persona en el mundo, con la cualidad de que me encanta disfrutar de la vida. Actualmente trabajo en el Patronato Nacional de Ciegos, me encanta todo lo que tenga que ver con informática, con tecnología y sobre todo lo que tiene que ver con tecnologías adaptadas. Antes era muy difícil, puesto que al menos en el caso mío, como persona de baja visión, no tenía tanta herramienta a la mano. Tenía que jugármela con lo poco que veía. No tenía herramientas para ampliar, por ejemplo, la pantalla en la computadora. Tenía que conformarme con que otras personas me ayudaran cuando yo definitivamente no podía. Una de las oportunidades que me dio mi trabajo es poder conocer sobre el proyecto Poeta y participar activamente en él. El Centro Poeta es una oportunidad, una puerta que se abre para las personas con discapacidad. Les da la oportunidad de conocer, de capacitarse. Window Guys es una herramienta lector de pantalla creada por Microsoft, el cual a las personas con discapacidad nos permite interactuar con una computadora. La salida de voz por medio de comandos del teclado nos permite acceder a las múltiples herramientas. Estimado Federico, quedamos en reunirnos el lunes 01 de agosto del presente año. Procesadores de texto, poder redactar una nota, poder ingresar a mi correo, enviar correos, revisar hasta las redes sociales. El que Poeta incluya dentro de sus herramientas de trabajo un programa como el Window Eyes, permite trabajar con mayor agilidad, que el aprendizaje para la persona con discapacidad sea mucho más eficiente, más productivo. El Window Eyes es el pan de cada día, desde que llego a mi trabajo, enciendo la computadora. Es un elemento indispensable para poder revisar mi correo, redactar mis notas, salir del trabajo y llegar a mi casa, poder encender la computadora, poder revisar mis redes sociales. Inclusive, tener una vida privada, normalmente uno no tenía ese beneficio. Siempre tenía que tener una persona detrás de uno que le estuviera apoyando, que le estuviera ayudando. Hoy en día, si no existieran herramientas como Window Eyes, no me visualizo en una institución, no me visualizo compartiendo con otras personas. Me veo en mi casa, encerrada, como un mueble más. Me ha abierto muchas puertas, me ha abierto el mundo que yo siempre aspire a conocer. Ser una persona que trabaja, sentirme productiva, ser independiente, sentirme útil en la sociedad, inclusive apoyo importante para mi familia. Gracias por ver el video.